El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el domingo que su hijo se encontró con un grupo de rusos en 2016 en la Torre Trump para conseguir información sobre su opositora electoral Hillary Clinton, diciendo que era totalmente legal y que se hace todo el tiempo en la política. El presidente, del Partido Republicano, previamente había dicho que la reunión había sido para abordar el tema de las adopciones de niños rusos por parte de estadounidenses. La publicación que hizo Trump en Twitter por la mañana fue su declaración más directa sobre el propósito del encuentro, aunque su hijo y otros han dicho que fue para buscar información dañina sobre la candidata demócrata. En una publicación en Twitter, Trump también negó reportes de The Washington Post y CNN de que le preocupara que su hijo mayor Donald Trump Jr. Pudiera estar en problemas legales debido al encuentro con los rusos, incluyendo un abogado con lazos con el Kremlin, reiteró que no sabía por adelantado del encuentro. Reportes de noticias falsas, una fabricación total, de que me preocupa el encuentro que tuvo mi hijo maravilloso, Donald, en la Torre Trump. Fue una reunión para conseguir información sobre una opositora, totalmente legal y que se hace todo el tiempo en la política, y no fue a ningún lado yo no sabía de ella, dijo Trump. Las campañas políticas suelen realizar investigaciones de opositores pero no con representantes extranjeros de un país visto como un adversario. Funcionarios rusos estaban bajo sanciones de Estados Unidos en ese momento. El fiscal especial Robert Mueller está examinando si miembros de la campaña de Trump coordinaron con Rusia para influir en la carrera por la Casa Blanca a su favor. Una parte de la pesquisa se enfoca en un encuentro del 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, entre Donald Jr., otros asesores de campaña y un grupo de rusos, mensajes de correo electrónico divulgados por el propio Donald Jr. Mostraron que él deseaba mantener el encuentro porque supuestamente le estaban ofreciendo a la campaña de su padre informaciones potencialmente dañinas sobre Clinton, Donald Jr. Dijo luego que la reunión principalmente fue para cabildear contra la ley de sanciones Magnitsky de 2012, que condujo a que Moscú negara a los estadounidenses el derecho a adoptar huérfanos rusos. Trump en reiteradas ocasiones negó que su campaña trabajara con Moscú, diciendo que no hubo colusión. Sin embargo, la semana pasada adoptó la táctica de sus abogados e insistió que la colusión no es un delito. El domingo, uno de sus abogados dijo que si el presidente era citado a declarar por Mueller, sus abogados intentarían impedirlo ante los tribunales. Más noticias en MSN México nunca pagará por el muro. Reitérame y llegará las noticias del fin de semana que debes leer. Diapositiva 1 de 12 Anterior Siguiente pantalla completa 1.12 Diapositivas Copyright Catalyst Foto by Juan Barreto AFP Foto Credit Soul Read Juan Barreto Barra AFP Barra GTI Miggis Soldados de Franela se adjudican Atentado fallido contra Maduro 5 de agosto el Movimiento Nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. A través de su cuenta de Twitter llamada Soldados de Franela se han divulgado fotografías y videos del momento en que ocurrió el incidente, cuando Maduro encabezaba un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Policía Militarizada, en el centro de Caracas. Lee la nota completa aquí. 2.12 diapositivas Copyright Catalyst Murió asesinado Jorge Pelé Chávez, exjugador del Morelia. 5 de agosto Jorge Pelé Chávez, quien jugará para el otro hora Atlético Morelia entre 1996 y 1997, falleció el viernes por la noche en la colonia Sindurio de la capital michoacana. Lee la nota completa aquí. 3.12 diapositivas Copyright Catalyst Detenido le avisó a su amorcín que iba a robar. 5 de agosto dos mujeres y un hombre que habían robado con violencia a los clientes, de un restaurante ubicado en la calle de Mazatlán, Colonia Condesa, fueron detenidas por elementos de la policía capitalina, quienes les aseguraron un arma de fuego y parte del botín obtenido durante el robo. Lee la nota completa aquí. 4.12 diapositivas Copyright 5 de agosto 5 de agosto Hoy para el mismo lapso de este año la cifra subió a 732, 28.8% más. Lee la nota completa en MSN 5.12 diapositivas Copyright Catalyst México nunca pagará por el muro Reitera Videgaray 5 de agosto Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Dijo en entrevista que México nunca pagará por el muro en la frontera con Estados Unidos y que dicho tema no define la relación bilateral Lee la nota completa aquí. 6.12 diapositivas Copyright Catalyst Santo logró segundo triunfo en casa tras derrotar a Puebla 5 de agosto El monarca del fútbol mexicano, Santos Laguna, recompuso el camino en el torneo al vencer sin mayor problema al Puebla 2-0 este domingo en el Estadio TSM Este fue el segundo triunfo de los guerreros en lo que va de la apertura 2018, toda vez que el anterior también lo consiguió en calidad de local en la jornada 1 ante Lobos Y luego de que la semana pasada cayó en Morelia Lee la nota completa aquí 7.12 diapositivas Copyright Hector Vivas Barrajet Y Emilis Cruz Azul logró su tercer triunfo tras vencer a Tigres 4 de agosto La magia en el Azteca sigue encendida Cruz Azul sigue imparable en su carrera por acumular triunfos en el Apertura 2018 tras vencer 1-0 a Tigres Su prueba de fuego en este inicio de torneo Lee la nota completa aquí 8.12 diapositivas Copyright Reuters Atenso Editors Confirman atentado contra Maduro Sale ileso 4 de agosto El ministro de información de Venezuela Jorge Rodríguez Dijo el sábado que varios drones cargados de explosivos detonaron el sábado cerca del palco presidencial durante una parada militar En lo que calificó como un atentado contra el mandatario Nicolás Maduro Que resultó ileso Lee la nota completa aquí 9.12 diapositivas Copyright Manuel Velásquez Manuel Velásquez Manuel Velásquez América goleó a unos pobres tuzos del Pachuca 4 de agosto En una noche soñada e inolvidable para Diego Lainez con sus primeros dos goles en primera división y en la que también Oribe Peralta cortó una larga racha de cinco meses sin anotar América goleó 1-3 a Pachuca de visitante Colóquelos Azul crema Lograron su segundo triunfo en la apertura 2018 Lee la nota completa aquí 10.12 diapositivas Copyright Reuters Barra Edgar Garrido Petroleros Exigen renuncia y juicio Romero de Schamps 4 de agosto Integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera MNTP Exigieron la destitución de Carlos Romero de Schamps Dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana STPRM Y convocará nuevas elecciones para renovar la dirigencia Lee la nota completa aquí 11.12 diapositivas Copyright Reuters Barra Edgar Garrido Así se oponía Bartlett a la reforma energética 4 de agosto por años El senador Manuel Bartlett atacó la reforma energética y descalificó a los legisladores que la aprobaron Pero tras ser nominado como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad CFE El petista modificó su discurso y dijo que la reforma está funcionando Lee la nota completa Aquí 12.12 diapositivas Copyright Reuters Barra Daniel Becerril Opinión Partidos como el PRI deberían morir 4 de agosto El historiador Lorenzo Meyer Cosillo confía que en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá una mayor sensibilidad y atención hacia los grandes problemas nacionales Pero advierte que el futuro presidente no podrá resolver graves flagelos para la sociedad Como son la inseguridad y la corrupción Lee la nota completa aquí 12.12 diapositivas No Ya bueno No 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 ¡Gracias!